hola saludos amigos sean bienvenidos a otro vídeo más miren estaba viendo un clip de un vídeo de este analista walter raudales yo no sé este tipo de analistas porque no entienden de que ya no tienen oportunidad o sea el analista marvin aguilar dice de que las personas no le creen los señalamientos malos que le están haciendo al gobierno porque las personas que hacen esos señalamientos ya no tienen credibilidad en los partidos políticos me parece bastante absurdo que marvin aguilar diga esto cuando en realidad la población está viendo los resultados y los cambios totales y radicales que ha hecho este gobierno en el país entonces me parece muy absurdo que esto que se hacen llamar analistas políticos ahora veo que cualquiera es analista político cualquiera llega a opinar estos no son analistas políticos esto nada más son opinólogos que ellos se creen que saben cuál es la temática de la política en el salvador estos no son analistas expertos pero hay libertad de expresión ellos pueden pensar lo que quieran pero en esa parte ellos están equivocados porque la población no está viendo que el gobierno esté haciendo algo malo de hecho la población está apoyando totalmente al gobierno porque saben está haciendo bien su trabajo un trabajo que le exigieron a gobiernos anteriores y nunca lo hicieron un trabajo que se le exigió a los diputados anteriores y solamente llegaron a enriquecerse y a fabricar leyes a su medida eso fue lo que llegaron a hacer pero veamos el material para que ustedes mismos se den cuenta del tipo de análisis que dan estos que se hacen llamar analistas políticos veamos lo que dice walter de que hay una percepción que se origina obviamente por la infodemia que así es decir es la verdad pero básicamente la infodemia es quitar la verdad y poner la información y la información la pongo yo que es la que quiero que se sepa entonces efectivamente eso está pasando pero porque no hay entrada frente a ese 79 por ciento que dice que el país está mejor es porque los voceros que nos vienen a decir que está mal la gente no les cree es el punto no todo el que todo el que critica no es que eso sea por eso que él tome su parte va a que él tome su parte va a que él tome su parte porque a mí me parece que walter tiene su propia parte por eso lo que les estoy explicando es que la gente no cree todo lo malo que señalan al gobierno porque quienes lo dicen no tienen credibilidad entonces lo que tiene que plantear no les dura luna por alguna forma no les creen que gobernaron y no hicieron lo que tendría que haber hecho pero no solamente son los que gobernaron los que dan opiniones negativas en este momento tenemos muchos representantes de organizaciones es cuestión de tiempo la gente ya ha empezado la gente ya ha empezado a despertar la gente ya ha empezado a despertar y es cuestión digamos de verdad de tiempo ahora yo yo un poco me exalté en el espacio anterior porque yo no puedo aceptar ciertas cosas que darlas por válidas por ejemplo decir que está resuelto el problema de la seguridad eso es mentira como no se dijo en él se dijo en el programa siempre hemos sostenido en este panel tres cosas la primera vez que el tema de seguridad no es únicamente el aspecto represivo hay un aspecto que es de prevención para que el flagelo no se repite hay correcto hay un aspecto de represión que es el que estamos viviendo y hay un aspecto de readaptación y reírse en el caso en el que es lo mismo en el caso en el que eso fuese posible siempre lo hemos sostenido en este panel y nunca hemos hecho la afirmación que el tema de seguridad es el aporte de seis cubos la inauguración de seis cubos sí es un granito problemas estructurales problemas estructurales como la delincuencia la economía las educaciones como antes va a ocurrir arreglarlo en un año el que llega a decir que está resuelto es un filómetro entonces bueno de todas maneras ahí está la grabación pero yo sí creo en la parte de la seguridad que yo lo dije cuando termine el régimen de excepción tres meses después vamos a poderlo evaluar en su realidad porque ahorita está digamos ya sin estado de excepción además ustedes saben cómo pues está esta realidad de los grupos pandilleriles que están inmersos en toda la institucionalidad pero bueno el planteamiento es entonces que aquí hay un enfrentamiento entre realidad y percepción ese es mi planteamiento entonces entonces entre la realidad y la percepción sí claro poco a poco la gente va a ir abriendo los ojos no como dice marvin de que no les creen es que lo que sucede que para no es un asunto de que no te crean o no la verdad es que no está en debates contigo con gente de la oposición y que no es y dicen y dicen y atacan y atacan y atacan vamos a decir que la oposición fuera un ente cohesionado pero no es así pero sólo para el ejemplo la que entonces digamos que la que la oposición fuera un ente cohesionado no es así pero digamos la que digamos la oposición que vos hablas y que dicen que hablan tendrían un pequeño megáfono chiquitito y del otro lado de la parte gubernamental de la parte de la élite que gobierna etcétera eso no tienen ese un megáfono tienen 20 los partidos y sus miembros porque la mancha entonces hay que deconstruir para construir qué significa eso bueno esa irrumpir con una nueva forma de hacer política pero con ética es decir con ética con valores y la gente lo va a empezar a ver porque porque si seguimos en esta misma situación o sea yo yo pienso que el país no va a evolucionar verdad hay un lo que pasa cuando tú haces lo que sucede por ejemplo con el partido nuevas ideas que tuvo que pactar con gana al final tienes que ceder y se ceder en cosas que había prometido transformar y no lo logras entonces la gente dice a eran mentiras entonces resultó que la onda era llegar verdad entonces cómo hacer digamos verdaderas transformaciones en el país para convertirnos en un país viable potable con desarrollo progreso de adentro o hacer una revolución y cambiar esto de forma violenta y se pudiera cancelar un partido político por temas de corrupción como arena no si se puede pero según nuestra ley actual no es una causa no es una causa hay que demostrarlo lo que pasa es que hay que ver la parte la responsabilidad individual y la responsabilidad partidaria son dos cuestiones diferentes quien comete las acciones no es el partido son los que dirigen los partidos políticos o sea no uno le puede echar en la culpa al partido político porque tu presidente era corrupto o sea no puede pero bueno pero bueno pero bueno esas son de las visiones que se tienen sabes que entiendo yo que hay una pregunta muy interesante que se ha hecho que se ha hecho este debate en la nueva idea y era y donde estaba vos cuando fulano vea que fíjate que eso que se convierte en un estribillo popular tiene una base ideológica muy interesante es cierto hay partidos que gobernaron no es que la ideología ya no pesa pues es decir para la gente no para la gente no entonces va pero es que la 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 déjame terminar la idea entonces que era lo que lo que había que hacer entonces era separarte la gente esperaba que vos digamos miembro de un partido que gobernaba y que estaba siendo señalado por corrupción la gente hubiera esperado que tú te separaras de esa corrupción señalándola, diciéndola e incluso no participando digamos de ese gobierno pues porque no estabas de acuerdo en eso y eso te exonera y te daría ahora decían miren yo estaba en tal parte solvencia ética exactamente creo que eso es lo que tienen que hacer los miembros éticos de los partidos políticos yo te voy a decir si a mí cuando digan asesino yo yo voy a volver a ver ¿me entiendes? ¿quién están señalando? pero si te alejas entonces perdés el carrito con el cual puedes permanecer adentro donde tomar decisiones para hacer cambios pero tenés que hacerlo forzosamente ladrón yo yo voy a volver a ver un narco yo voy a volver a ver también porque yo no soy nada de eso y la gente y aquí viene el tema de las ideologías y la gente tiene claro que vota por la persona por eso va la foto tuya allí porque muy independientemente eso te doy yo no creería que tú debes apartarte creo que la cúpula del partido debe excluir yo lo escuché pacientemente ahora no lo sé Rick parece falso no lo sé por eso Gracias por ver el video.